La batalla de Heráclea, acaecida en el año 280 a.C., fue una confrontación entre el ejército romano al mando del cónsul Publio Valerio Lévino y las fuerzas de la coalición griega de Épiro, Tarento, Metaponto y Heráclea bajo el liderazgo del rey Pirro. El teatro de operaciones fue el área denominada por la ciudad de Heráclea, cerca de la moderna Polícoro. Según Plutarco, Pirro instaló su campamento en la llanura entre Pandocia y Heráclea, frente al río Siris. Sin embargo, Tito Livio y Plinio el Viejo indican que Pirro en realidad estaba acampado cerca de la ciudad, pero fuera de sus límites territoriales. Se considera, con cierto grado de probabilidad, que este campo estaba aproximadamente a 11 kilómetros del mar Jónico y a 6.5 kilómetros de Heráclea, en el actual territorio de Turci, donde una vez estuvieron las antiguas murallas de la ciudad de Pandocia. A principios del siglo III a.C., Roma intentó ampliar su influencia en la península itálica y se propuso conquistar las poleis de la Magna Grecia. Pirro acudió en ayuda de Tarento con 25.500 hombres y 20 elefantes de guerra, siendo estos últimos un animal desconocido para los romanos, y a la postre resultaron victoriosos para la victoria. Esta batalla fue el primer enfrentamiento entre el mundo helenístico y el mundo romano. Desde un punto de vista político, la victoria de griegos y epirotas fue inmediatamente beneficiosa para la coalición, ya que tras este choque, muchos políticos de la Magna Grecia pidieron protección al rey epirota. Sin embargo, este acontecimiento no resultó decisivo desde un punto de vista militar, ya que muchas ciudades permanecieron leales a la República Romana. Al llegar a Tarento, Pirro comenzó a prepararse para la guerra. En primer lugar, se dedicó a la formación de destacamentos de griegos e itálicos locales que querían resistir la expansión de los romanos. Al mismo tiempo, el cónsul Publio Lévino, con un ejército de 50.000 efectivos, fue enviado contra Pirro. El rey epirota, al enterarse de su llegada, partió de la ciudad sin esperar que se acercaran las tropas de los aliados itálicos. El rey, queriendo cubrir la colonia tarentina, tomó posición frente a la ciudad, en una amplia llanura al otro lado del río, conveniente para el uso de falanges y elefantes. Para enterarse rápidamente de la llegada de los romanos, Pirro colocó destacamentos de guardia a lo largo de las orillas del río. Al llegar al lugar, Lévino decidió no dudar y fue el primero en iniciar la travesía. Los guardias de Pirro lograron advertir al rey sobre el cruce. Las fuentes no describen con suficiente detalle el tamaño y la composición del ejército romano. Al mismo tiempo, existe una descripción bastante detallada de las fuerzas griegas. Tito Livio suele dar cifras exactas de soldados romanos, pero parte de su obra, que describe la guerra pírrica, no ha sobrevivido. Así, los datos sobre el tamaño de los ejércitos provienen de Plutarco y se complementan con suposiciones sobre el tamaño del ejército romano. Plutarco aparentemente se contradice cuando escribe que la mayoría de los soldados de Pirro murieron durante naufragios y, por lo tanto, hay razones para suponer que conservó el ejército original. La batalla comenzó con el avance del ejército romano. Lévino dividió su caballería y la transportó a través del río Siris en varios lugares a la vez. Dirigió la infantería a través del único vado. El rey de Épiro intentó arrojar a los romanos al río con un ataque de caballería y con un destacamento de 3.000 jinetes. Él personalmente corrió hacia el río, al mismo tiempo que ordenó a su infantería que formara en formación de batalla. Y aunque no fue posible tomar por sorpresa a los romanos, ya que estos habían cruzado y se habían preparado para la batalla, el rey atacó inmediatamente a la caballería romana que avanzaba. El propio Pirro mostró milagros de coraje personal en batalla, casi perdiendo la vida. Fue atacado por un romano, pero el macedonio Leoncio, que llegó a tiempo, golpeó al enemigo con una lanza, incapaz de resistir el ataque romano. La caballería de Épiro comenzó a retirarse. Pirro introdujo la infantería en la segunda etapa de la confrontación. En su opinión, fue el ataque de los hoplitas, dirigido personalmente por el propio rey, lo que debería haber decidido el resultado de la batalla. No queriendo traer la atención de los enemigos, intercambió armadura con su amigo y aliado Megacles. En una feroz batalla, la falange de Épiro se retiró o derrotó a los romanos siete veces. En ese momento, en medio de la batalla, Megacles, vestido con la armadura de Pirro, fue asesinado. Los romanos le quitaron la armadura y difundieron la noticia de la muerte de Pirro. Esto provocó el pánico entre los griegos. Sin embargo, Pirro quitándose el casco y paseando entre las filas de soldados con la cabeza descubierta, restableció el orden. La batalla de infantería no pudo decidir el resultado de la batalla. Y en ese momento, Pirro tomó la decisión principal, introducir en la batalla un arma secreta. Los elefantes, los cuales nunca antes habían sido vistos en suelo itálico. Los elefantes fueron arrojados contra la caballería. Como resultado, la caballería huyó horrorizada y los elefantes, junto con la caballería de Épiro, atacaron el flanco y la retaguardia del ejército romano. Los romanos no pudieron soportarlo y huyeron presas del pánico. Después de la batalla, las desorganizadas tropas romanas se refugiaron en su campamento, el cual Pirro no se atrevió a asaltar. Lévino se vio obligado a retirarse a Apulia, donde aparentemente, solo en Venusia, logró reunir los restos del ejército. Después de esta victoria, los habitantes del sur de Italia se unieron a Pirro. Sin embargo, la ferocidad de la batalla y las grandes pérdidas obligaron a Pirro a intentar hacer las paces. Los romanos mostraron firmeza y se negaron a hacer la paz hasta que el ejército de Pirro abandona a Italia. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.